Solo es tú y yo, no hay una noche que no te sueñe Te llevo en mi corazón, si no lo quieres se muere Tú eres mi primer amor, ese que tanto se quiere Ese amor que no se olvida, ese que tanto te duele Viéndote pasar y no dices nada Tengo un dolor que nada me sana Tenerte a mi lado no salió de nada Porque te fuiste y ya no siento nada Siento un vacío en el corazón A veces quisiera pedirte perdón Pero creo que es una mala decisión No verás creer en el amor Solamente tú y yo, que nos lleve junto la corriente Ha marcado mi corazón y no puedo sacarte de mi mente No soporto este dolor, porque aunque quiera no puedo verte Estoy llorando en la habitación, luchando contra mi propia mente Solo tú y yo, no hay una noche que no te sueñe Te llevo en mi corazón, si no lo quieres se muere Tú eres mi primer amor, ese que tanto se quiere Ese amor que no se olvida, ese que tanto te duele Si la quieres déjala ir No se merece que la hagan sufrir Como duele el amor, como duele el amor No la deseas como ella a ti Tu corazón no sabe fingir Como duele el amor, como duele el amor Yo no puedo contigo, eres una andolera Ella es exclusiva, no jode con cualquiera Siempre llega tarde porque nadie la espera Aún más acuerdo cuando la cogía de la escuela No puedo contigo, eres una andolera Ella es exclusiva, no jode con cualquiera Siempre llega tarde porque nadie la espera Aún más acuerdo cuando la cogía de la escuela Cuando la cogía de la escuela